En Escocia, la noticia corrió como agua, la presunta negligencia médica de una doctora que supuestamente decapitó a un bebé prematuro dentro del útero de su madre durante el parto por accidente horrorizó al mundo. Se trató de una mala decisión médica, dijo una de sus compañeras en su declaración ante el tribunal de Manchester, según informó Desaán. El trágico suceso ocurrió en Dundee, Escocia, cuando la doctora decidió no realizarle a la madre, de 30 años, una cesárea, y optó por realizar un parto vaginal, aun cuando la mujer no había dilatado más de 3 centímetros. La compañera de la ginecóloga Weisnei Bieleig, dijo que llegó a auxiliarla cuando atendía el parto, y que el bebé estaba en posición podálica, de nalgas, por lo que se había complicado. Imagen ilustrativa, Pixabay, sabía que este bebé era extremadamente frágil, que el bebé tenía hematomas notables y el cuello estaba extendido. Les dije a los demás que tuvieran cuidado, relató, sin embargo, Weisnei Bieleig decidió seguir con el parto natural, jalando al bebé de los pies mientras pedía a la madre que pujara, agregó, tras la práctica, la cabecita del bebé se desprendió del cuerpo, quedando inmóvil dentro del útero. Al observar los médicos lo ocurrido, tuvieron que realizar de emergencia una cesárea para sacar la cabeza del interior de la madre. Después de eso, cocieron la extremidad al cuerpo del bebé y lo entregaron a la madre para que pudiera despedirse de él. Es la experiencia más horrible que alguien podría tener y la memoria no deja de perseguirme, dijo la doctora, ella, Weisnei Bieleig, dijo que desearía haber realizado la cesárea. Dijo que lamentaba haberme metido en esto y que desearía haber hecho una cesárea, señaló en la declaración. En esta nota, bebé decapitado parto doctora declaración Escocia.